Preocupante, uno tiene mecanismos de protocolo para actuar en este tema, se trató de actuar con la mayor rapidez, pero preocupante porque interrumpe la actividad escolar y porque estos hechos se reiteran. Me parece que no son hechos menores, hay delito detrás de esto, además de las faltas que pueden caber en el colegio y realmente esperamos que se pueda intervenir de la mejor forma, que se pueda lograr que los responsables se identifiquen y que podamos realizar la actividad escolar como corresponde, sobre todo teniendo en cuenta que hay menores, si uno tiene que desplazar... ¿Cuántos alumnos ustedes, por ejemplo? Y esta mañana desplazamos mil alumnos, por ejemplo, en pleno horario escolar, tendrían que estar en clase y estábamos perdiendo tiempo aquí en el lugar. Perdiendo tiempo, con la incomodidad, las calles cortadas, es un caos la zona, la policía que tiene que, en vez de estar abocada a otra cosa, tiene que dedicarse a esto, de fiscalía que también tienen que intervenir. Sí, pero bueno, no es un dato menor, creo que sí hay que ocuparse de esto para que no se transforme en un hecho folclórico, me parece que corremos ese riesgo si no lo tomamos en serio. Ahora ha habido sanciones, la directora de la escuela normal lo planteaba, lo contaba el año pasado, pero parece que estas cosas no amedrentan, o los chicos, porque se habla ya de menores, no llegan a tomar conciencia de lo que generan. Me parece que hay que trabajar juntos, las autoridades educativas, el resto de las autoridades para modificar este tipo de comportamiento y para darles la relevancia que tienen. No son hechos menores, no son... Y tienen peso, importancia y deben ser valorados como lo que son. Bueno, los papás viniendo a buscar los chicos, hasta la familia se vea incomodada con todo esto, ¿no? Y sí, no es fácil, no es fácil. En general la gente responde bien, en muy poco tiempo se pudo desalojar la plaza, pero bueno, esperamos ahora que se haga la revisión del colegio. ¿Lo llamaron a ustedes, José, o recibió? No, la llamada se recibió a través de la policía, ahí se nos informó. ¿Se les dijo algo más respecto a si pudieron identificarlo en el momento? No, eso solamente se nos informa y se nos indica que debemos desalojar la institución.